En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 11 en adelante, Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante, 11 al 32, hermanos. Para los que no tienen, están ahí en la pantalla, ¿sí? Dice, y estamos utilizando la versión que ustedes tienen, ¿no? Yo sé que el pastor Ramiro con ustedes no tiene la Reina Valera 60, tienen la Biblia de las Américas. Entonces, esa versión tenemos en hermanos. Dice, versículo 11, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándose todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ese llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de serle amado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado. Matadlo y comamos y rejocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a rejocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo has recibido sano y salvo. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y lo rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para rejocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero esto, perdón, pero era necesario hacer fiesta y rejociarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esa es una de las historias más fascinantes que el Señor cuenta. Si los que estamos presentes, por ejemplo, en toda nuestra vida cristiana hemos debido escuchar las parábolas o leerlas, debemos tener un listado muy interesante de las parábolas que el Señor ha hablado. Entre las más importantes está esta. ¿Podríamos citar las más importantes? Las que siempre hemos escuchado. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado la parábola del sembrador? Hemos escuchado, hemos leído, hemos visto tal vez algunas películas de para niños sobre esta parábola. También hay otra parábola muy significativa que está en el Evangelio de Lucas igual, no está en Mateo ni en Marcos, la parábola del buen samaritano. Famosa parábola. Hay otra famosa parábola. Puede ser la del buen pastor. Pero entre todas estas, se destacan al parecer estas tres, la del buen samaritano, esta la del hijo, la de el sembrador. Tal vez las otras no tomamos muy en cuenta las que están en el capítulo 13 de Mateo. La de la perla de gran precio. Y así podríamos citar muchas, hermanos. Pero estas tres es indudable. No nos podemos olvidar de estas tres parábolas. Las conocemos, ¿no ve? O no las conocemos. La hemos leído con nuestros hijos, la hemos leído en la iglesia, en nuestros estudios bíblicos, las hemos leído, hermanos. Y cuando me dijo el pastor Damiro que comparta de esto, yo decía, ¿ahora qué más vamos a decir? Porque estudiando a los hermanos que han escrito, han predicado sobre esta parábola, hermanos, todos han predicado sobre esta parábola. Ustedes vayan al internet y van a encontrar, Spurgeon, ¿cuántas predicas? y un montón de listas salen. ¿No? Charles Finney, otro montón salen. Del que no he encontrado es de un predicador que admiro, Martin Lloyd-Jones. No he encontrado la parábola del hijo propio. De más, hermanos, hemos encontrado todos. Y todas las parábolas, en su mayoría, hablan de qué? De esta relación, de este padre amoroso que recibe al hijo pecador, al hijo menor. Entonces, yo decía, pucha, 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 pucha. Si todo ya se ha dicho. Este padre amoroso, qué cosas recibirle a su hijo. Este joven que ha despilfazado los bienes de su papá. ¿Qué más podemos decir? Y mientras hacía eso, teníamos que considerar algunas cosas. Y permítanme, por favor, plantear una de las cosas que va a plantear, hermanos, esta parábola. ¿Cuál es el tema central de esta parábola? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar esta parábola? ¿Qué verdad con claridad se plantea en esta parábola? Y permítanme, por favor, si podemos ir al versículo 7 de este capítulo 15. Lucas 15, 7. ¿Qué gran verdad se está planteando, hermanos? Miren lo que les dice el Señor Jesús a su audiencia y especialmente a dos grupos de personas. ¿Qué les dice? Miren el versículo 7. Dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O el versículo 10 que dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O en la misma parábola que estamos tratando hoy, en el versículo 23 y luego en el versículo 32. Dice, esta es la actitud del Padre, dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Hay un énfasis que el Señor está poniendo en esta parábola. ¿Cuál es el énfasis? Y de eso vamos a hablar en esta mañana, hermanos. De ese énfasis. Pero antes de eso, hablemos de lo que es. ¿Qué es una parábola? Hace rato, el pastor Zamiro, soy malo en gramática, me estaba arreglando mis errores, entonces gracias, pastor Zamiro, por arreglar mis errores, porque no había nacentos, no había... Hubiera quedado en vergüenza con ustedes. Así que, gracias a él, nos vamos a quedar en vergüenza. ¿Qué es una parábola? El diccionario dice, esta parábola deliva de la palabra griega, paraballo. Es una palabra compuesta que significa junto y el verbo vallo, echar. O sea, la parábola significa poner algo al lado o algo junto. Entonces, es poner al lado... Es una... Es poner una historia para plantear una verdad espiritual. ¿No? Entonces, eso significa una parábola. Entonces, aquí tenemos una historia que nos va a enseñar una verdad espiritual. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Ahora, les decía que el Señor Jesús tenía una audiencia ahí. Y cuando empezamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio, en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar a este grupo de personas, a estos amigos que tal vez, en lo que vayamos compartiendo, espero que no nos identifiquemos con estas personas. miren lo que dice el versículo 1 y 2 de Lucas, del capítulo 15, versículos 1 y 2. Miren, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Qué audiencia, ¿no? Aquí hay otra audiencia. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo éste recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, aquí tenemos dos grupos de personas. El primer grupo dice que son cobradores de impuestos y pecadores. El segundo grupo fariseos y escribas frente ¿qué hacen los escribas y los fariseos? ¿Qué hacen? Murmuraban. Era como se acercara al hermano y le diera ya sabes que no sé por qué ese Jesús hace esas cosas. Dice que es el Mesías. ¿Cómo pues va a tratar con los pecadores? Eso estaba haciendo esta gente. Estaban hablando en voz baja. ¿Cómo pues ese pastor va a predicar así? ¿Cómo? ¿Y qué estaban murmurando? ¿Por qué este hombre, este Jesús recibe a esos pecadores? ¿Por qué este Jesús come con ellos? Es muy complicado los días de aniversario hermanos. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Un año. Cuando cumplan años no sé si lo harán pero nosotros en nuestra congregación hacemos algunas cosas por ejemplo tenemos nuestro almuerzo de confraternidad en la congregación. Entonces en el almuerzo nosotros invitamos a los hermanos y alguna vez se nos ha escapado algunas personas. En San Pedro aquí cerquita cerca de nuestra congregación hay harto alcohólico. Entonces se nos han metido a nuestro almuerzo los alcohólicos. Y varios domingos han pasado cosas como estas por ejemplo. Los alcohólicos ahí tomados iban y se sentaban en nuestras sillas. Y las hermanas y los hermanos de a poquito a poquito se alejaban de ellos. Y uno dice ¿pero por qué lo hacen? ¿Por qué creen que lo hacían? Había que andar con una cosa así al lado de ellos. Porque uno de ellos por ejemplo me acuerdo una vez que hace un momento que ha salido uno de los hermanos ha sacado la silla afuera. Porque este borrachito se había pues hecho sus necesidades en sus pantalones y se había sentado así en la silla y la silla estaba todo loraza. Nadie quiere estar al lado de pecadores. Sea por el olor o por la reputación. ¿Quién se atrevería a andar en estos tiempos en estas fechas diciendo mi amigo es Evo Morales? ¿Quién se atrevería a decir yo lo voy a visitar al señor Quintana al embajado de México? ¿A quién se atrevería? Muy difícil porque esa gente está ahorita pasándola mal. No tiene muy buena reputación. Y así había gente de mala reputación al lado del señor Jesús. Cobradores de impuestos ¿Quiénes? Publicanos dicen la Reina Valera 60. ¿Qué hacían estos hombres? Eran empleados del emperador. No eran nacionalistas. No eran como los fariseos que defendían su patria, su nación. No eran así. No. Estos eran unos vendidos al imperio. Y se granjeaban esa amistad y con eso también hacían sus riquezas. Esta gente era aborrecida en Israel. Uno de los discípulos del señor Jesús era uno de estos. ¿Se acuerdan? Se llama Mateo o Leví. Había otro chiquitito que lo ha perseguido al señor Jesús y se ha subido a un árbol. ¿Y Jesús qué le dijo? A tu casa voy a ir a comer. Había un día una mujer que se acercó y ahí el fariseo dice si este fuera profeta sabría qué mujer le está agarrando. Era gente despreciada hermanos. pecadores ahí han debido andar prostitutas ladrones por dioseros a esa gente atraía el señor Jesús pero había otra gente que se preguntaba murmuraba y decía ¿qué es lo que hace este hombre? ¿por qué él come? ¿por qué se junta con esta gente? tenemos tenemos que pensar mucho en esta parte inicial porque miren el versículo 3 hermanos el señor Jesús no necesitaba que la gente le diga así son las cosas él sabía cómo era el corazón del hombre eso dice el evangelio de Juan él sabía lo que había en el corazón del ser humano así que percibe la murmuración de esta gente y ahora les va a hablar la parábola ¿quiénes son los destinatarios entonces de esta parábola? ¿quiénes son? ¿los publicanos? ¿los pecadores? ¿o los fariseos y los escribas? ¿quiénes son los los que van a recibir esta parábola? ¿quiénes son los destinatarios? de acuerdo al versículo 3 al parecer es publicanos perdón fariseos y escribas y a ellos les va a contar ahora no dice tres parábolas ¿qué dice? versículo 3 ¿qué dice? él les refirió esta parábola una sola parábola no encontramos en los demás versículos que hay dicho la parábola de la oveja perdida la parábola de la moneda perdida o la parábola del hijo pródigo no dice así la biblia era un solo relato con tres historias muy interesantes hermanos porque los judíos tenían una manera de comunicar su verdad hace rato como les decía el pastor ramiro me ha arreglado mis horrores ortográficos y los judíos los judíos no tenían ciertos signos especialmente el de admiración entonces para llamar la atención los judíos ¿qué hacían? repetían entonces esta es una forma de enseñar y de poner énfasis que los rabinos de su época utilizaban el énfasis era entonces contar tres historias con un mensaje central un énfasis por ejemplo encontramos en la biblia en el antiguo testamento en isaías 6 1 en adelante cuando dice los ángeles ¿qué dicen de dios? santo 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 no es que tres veces santo no es que no hay manera de describir con énfasis la grandeza de la santidad de dios entonces lo que están haciendo en este caso isaías es exaltar la grandeza de la santidad de dios ahora jesús en esta parábola va a hacer un énfasis en el tema ahora les dice que hombre de ustedes versículo 4 si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja esas 99 y va por la que se ha perdido acaso no hacen eso dice o en el versículo 8 o que mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda no enciende una lámpara y vas de la casa y busca con cuidado hasta hallarla por ejemplo hace dos semanas yendo al al hospital yo me he descuidado y lo he hecho perder mis lentes lentes claro que uno de los hermanos de mi iglesia me ha ofrendado era multifocal no entonces no tenía necesidad de hacer cositas con mis lentes entonces se me ha extraviado estaba de malas ese día he vuelto al hospital y veía debajo del los pies ahí en las sillas que me sentado y no encontraba mis lentes muy bien ese mismo día he llegado a mi casa y tenía otro lentes pero era para cerca no era para lejos para leer la computadora y mis hermanos me han visitado y estábamos charlando con ellos estaba ahí ya muy bien se han ido mis hermanos y cuando busco no hay mis lentes el buzo que estaba puesto buscado nada porque ese día había movido mi cuarto y lo que no tenía que hacer hecho ese día buscando mis lentes y no no he encontrado cuantas cuantas veces buscamos así como esta mujer algo tan valioso para esta mujer algunos autores dicen que era un adorno esa dragma o esa moneda era una moneda de plata un adorno de su ropa entonces que le falte un adorno ustedes vean una perlita su lindo linda lindo anillo o su collar nos esperaríamos por buscar y esta mujer hace lo mismo y ahora les va a contar la otra historia el versículo 11 y jesús dijo cierto hombre tenía dos hijos cuál es el propósito de esta parábola esta parábola que tiene tres enfoques hermanos una sola parábola con tres enfoques con tres realidades con tres historias que hemos dicho que está claro en la parábola estaba dirigida esta parábola a los escribas y fariseos que quería mostrar nuestro señor jesús hermanos al contar esta parábola porque jesús trataba así a los pecadores hay un libro que estaba leyendo para con relación a esto decía decía timothy keller por ejemplo decía porque a la gente le gusta más jesús y no le gusta la iglesia me llama la atención eso porque vean la fama de jesús como como era la fama de jesús multitudes y multitudes le seguían cuando el señor jesús late esta parábola al parecer ya son dos años y medio de su ministerio porque ahí capítulos anteriores dice fijando la mirada en jerusalén afirmó se afirmó y fue entonces jesús al parecer está entre jericó y betania pero ya tiene dos años de ministerio y le están siguiendo multitudes especialmente pecadores pero también hay otra gente que le está siguiendo que son los fariseos gente hermanos que había sido educada no como nosotros tal vez nuestros hijos puedan ser fariseos porque saben que pasaban con los fariseos a los cuantos años creen que reclutaban fariseos si entre los seis a los ocho años reclutaban fariseos niños entraban para hacer eso para los doce años ya tenían que saber perfectamente la ley de dios no tenían que juntarse con los muertos no tenían que juntarse con los leprosos no tenían que hacer nada tenían que ser fiel a su nombre separados separatis eso significa fariseo pero aquí tenemos a un jesús diferente andando con los despreciados andando con los marginados andando con los odiados porque haría eso jesús he encontrado una cita muy interesante en el evangelio de juan en el capítulo ocho versículo veintinueve dice jesús de sí mismo dice y el que me envió está conmigo no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada eso dice juan ocho veintinueve yo hago siempre lo que a dios le agrada y uno se dice ay no entonces a dios le gustaba le agradaba que ande con pecadores y cuando leo esto hermanos y leo esta actitud de los fariseos digo que estamos haciendo en mi congregación alcohólico que vemos repito allá remares ellos son expertos los mandamos a remar alójenme por favor tienen lugar en el piso si este mira te damos siete pesos al ejército de salvación tiene cuartito anda nomás ahí yo he leído esto y dije que es esto que estamos haciendo creo que nos vamos a quedar hasta las dos de la tarde hermanos porque recién estamos en la introducción entonces hoy vamos a hablar y vamos a correr por favor si me permiten sobre un padre que da todo ¿cuántos papás hay así? ¿sí? un padre como este de la parábola que da todo ¿cuántos hijos tienen como este? un hijo mayor calladito tranquilito obediente y al final vamos a hablar el que me pregunta ¿no? ¿quién será parte de la fiesta? porque el Señor Jesús ha dicho que hay fiesta hay regocijo hay alegría por un pecador que se arrepiente miren lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 15 y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes en la NTB en la versión de la NTB dice el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras ucha que terrible que hijito ¿quién quiere tener un hijo menor como este? entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos hasta aquí no ha dicho nada el hijo mayor la ley hermanos la ley en Deuteronomio decía que había ciertos privilegios para el hijo mayor con razón no ha dicho nada porque le convenía ¿han escuchado de esta palabra tonto útil? ¿cuántos han escuchado esa palabra? este es un tonto útil el hijo menor estaba siendo un tonto útil para su hermano mayor ¿por qué? porque el que más se ha beneficiado de esta división era el hermano mayor porque la ley decía que debería recibir una doble porción el hijo mayor eso dice Deuteronomio capítulo 21 desde el versículo 15 al 17 anótenlo pueden leer esto en sus casas pero ahí decía la ley eso que deberían dar así entonces el hijo mayor era el más beneficiado pero no ha dicho nada ya en el versículo 13 del evangelio de Lucas ahí en el capítulo 15 nos vamos a encontrar con lo que lo que hace con el hijo menor dice no muchos días después Lucas 15 13 el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente ¿cuántos han vendido una casa aquí? a ver lo pongo en venta y mañana aparece el comprador no pasa mis papás tenían una casa en la 16 de julio lo han puesto en venta en 1991 lo han vendido en 1999 ocho años ha tardado porque querían buen precio por esa casa no se vende de la noche a la mañana ¿qué habrá hecho este joven? ¿cómo lo que habrá hecho? ¿qué creen? ¿qué creen? a ver guinémonos no dice el texto pero para monetizar una hacienda una tierra ¿qué tienes que hacer? rebajarlo lo has rematado lo has regalado los bienes de su papá su herencia y luego platita en bolsillo se va a un país lejano ¿cuántos jóvenes quieren vivir así? hay mucho fregues de mi papá todas las mañanas quiere que oremos todos los domingos quiere que vayamos a la iglesia mucho molesta escucha ¿no lo besa al Juanito? el Juanito anda feliz dichoso su papá del Perú le manda plata su mamá le hace esto su mamá y él feliz mi casa es aquí cerca a la cancha zapata y hay casas donde hay lugar para jóvenes jovencitos perdón ¿qué creen que pasa a ver ahí? ¿cómo creen que viven esos jóvenes? una de la mañana dos de la mañana están saliendo borrachos chicas están saliendo chicos están saliendo de esas habitaciones así viven los jóvenes eso quería este joven se va a un lugar lejano donde no le digan nada para malgastar todo para vivir de una manera perdida para no estar los llamando el hijo menor el hijo mayor el papá ¿les bautizaremos? ¿les parece? ¿sí? ¿ya? ¿lo católico? aquí tengo mi mi agujita entonces los vamos a bautizar ¿ya? muy bien al papá le vamos a llamar a ver un nombre bíblico Jacob ¿les parece? ¿el papá ¿qué se llama? Jacob don Jacob el hacendado ¿ya? ahora ya no tiene nada lo ha repartido a su hijo su hijo primogénito ¿cómo se va a llamar? ¿cómo se llamaba el hijo de Jacob? ¿el primogénito? de Jacob ¿qué dicen? muy bien van a tener que irse a mi congregación hermanos creo que no estaban aprendiendo la Biblia a ver a ver a ver alguien ha salvado ahí atrás Rubén Rubén se llama su hijo mayor ¿qué hijo mayor? ah no era cualquier cosita este hijo mayor ¿qué ha hecho a ver este hijo mayor? a ver los mayores digan amén no se tienen que comportar como este hijo era terrible este hijo ¿el hijo menor de Jacob? ¿alguien ha dicho José? ah Benjamín entonces ya los hemos bautizado el papá se llama Jacob ¿el hijo mayor se llama Rubén ¿el hijo menor? Benjamín ¿quién es el despilfazador aquí? ¿quién es el pródigo? Benjamín ¿quién es el calladito? el que no hace nada Rubén ¿ya? así que ya tiene nombres hermanos así que nos vamos a olvidar del hijo mayor del hijo menor Rubén se queda con su papá el hijo menor se va como dicen como dicen algunos ha hecho una jauja de su vida ha gastado su dinero ha hecho todo pero el hijo mayor se queda ya nada era del padre nada tenía del padre se lo había dividido entre los dos porque no podía así como en la historia de Jacob hermanos un día Jacob ha querido casarse con una de las hijas de Labán ¿se acuerdan? ha pasado siete años y Labán le dice muy bien aquí está tu paga miren lo que hermanos se han salvado de vivir en este tiempo allí viene ha sido salario y se despierta parece que se ha emborrachado y se da cuenta ¿quién es esta visca? porque era visca parece Lea ¿qué me has hecho? le va a su suegra le va a gritar pero hijo aquí no se hace así primero se da a la a la mayor y luego a la menor haber dicho antes le dice así que ¿cómo es? otros siete añitos más le dice de acuerdo siete años más estaba la costumbre de los judíos era dar al mayor si no se le daba al mayor el menor no había trato entonces hay tantas cosas por ahí hermanos ¿a quién le habrá vendido sus cosas este hijo menor? por ahí que a su hermano su hermano se ha aprovechado parece o alguien por ahí pero el menor fiel en la casa trabajando ahora los que somos papás tal vez vamos a reconocer algunas características de esto de nuestros hijos ¿cuántos tenemos hijos obedientes? a ver alza en la mano bien obedientes quieren ir a la iglesia quieren leer la biblia quieren orar quieren hacer todo les dices haz esto y hace bien obedientes ¿cuántos tenemos esos hijos? ¿y cuántos tenemos de los ochitos? haz molesta nomás che no dice nada pero ya está con sus gestos esto había en esta casa el mayor calladito el menor distrioso ¡dame mi herencia! ¡quiero vivir la vida! ¡quiero vivir pero miren este padre ¿a quién se parece este padre hermanos? ¿acaso no nos ha dado todo? ¿el padre celestial que tenemos ¿acaso no nos ha dado todo? ¿todo? los que tienen internet tienen que admirarse de las cosas hermanos y de los privilegios que tenemos aquellos que tenemos un brazo de los que tenemos un pie porque hay gente que no tiene un pie ni un brazo y se lamenta viviendo de esa forma ¿quién te ha dado la inteligencia que tienes? Dios ¿quién te ha dado las habilidades que tienes? Dios ¿quién te ha dado la casa que tienes el empleo que tienes los hijos que tienes ¿quién te ha dado? Dios ¿quién nos ha dado lo mejor que tenía lo mejor a Jesucristo? ¿quién nos ha dado? Dios el Padre aquí se parece este hombre a nuestro Padre Celestial que da todo sin medida a sus hijos no le ha interesado darle al mayor al menor no le ha interesado si se estaba yendo a perder o el otro estaba ahí no le ha interesado él ha querido dar todo a sus hijos ¿hemos recibido todo? si hemos recibido los que estamos aquí tenemos que reconocer eso hermanos que por su gracia común su gracia su misericordia y su bondad estamos hoy aquí parados muchos de los que estamos aquí podríamos estar alcohólicos podríamos estar pero gracias de Dios de ahí nos ha sacado porque él nos ha dado lo mejor todo nos ha dado en el libro de Génesis dice que nos ha dado todo dominio sobre todo ni siquiera se ha conformado en darnos todo dice que nos ha hecho conforme a su imagen y su semejanza ay Dios se parece a nosotros o perdón nosotros nos parece a Dios no ven mírense a ver tan guapos miren a ver al de su lado se parece a Dios tiene esas cualidades características nos ha dado dominio en esta creación Dios así que tenemos a un padre que ha dado todo ahora vayamos a nuestro segundo personaje al hijo mayor no no quiero hablar del menor porque cuando estaba preparando esta prédica saben que el 95% de las lecturas que he visto y de lo que he escuchado he visto prédicas han hablado del hijo menor así que no nos vamos a concentrar en esta mañana en esta tarde ya del hijo menor ya nos vamos a concentrar en el hijo mayor muy bien miren que dice el versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas versículo 26 y llamando a uno de los criados le preguntó que era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces uche terrible él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara pero respondiendo él Rubén le dijo al padre mira por tantos años te he servido y nunca que altivez nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con zaneras mataste él el becerro engordado que terrible este hijo ha sacado las uñas aquel calladito aquel que estaba llamado a defender la o papá el hijo mayor eso hace ¿cuántos tienen hijos varones mayores? es un privilegio ser mayor yo soy el primogénito de mi familia y vieran como saltamos cuando querían hacerlo algo a nuestros papás y querido pelear para defender a mi papá pero este no ha hecho eso él Rubén debería decirle a Benjamín Benjamín no hagas esto lo estás deshonrando a nuestro padre ¿cómo le vas a pedir tu herencia antes de que muera? ¿qué te pasa? no ha hecho eso le convenía que su hermano haga eso este joven este Subén el hijo mayor estaba llamado a defender a su papá ¿hay algún hijo mayor aquí? está llamado este joven a defender a su papá a su mamá hay un interesante relato en en crónicas capítulo 1 perdón capítulo 5 primera de crónicas capítulo 5 versículo 1 con relación a la primogenitura de Rubén mire lo que le ha pasado versículo 1 de primera de crónicas 5 1 dice veamos lo que le sucedió a un primogénito dice y los hijos de Rubén el primogénito de Israel porque él era el primogénito más como profanó la cama de su padre sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José hijo de Israel de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura ay terrible este primogénito Rubén ha perdido sus derechos como quien un famoso a ver han dicho su nombre exacto es otro es otro terrible con una de las esposas de Jacob ha tenido relaciones sexuales ha mancillado el hecho de su papá ahora crónicas nos dice que por causa de eso se le había quitado el derecho de primogenitura este mayor no ha hecho eso no ha defendido el honor de su padre Rubén estaba trabajando duro tarde mañana noche era un hombre trabajador disciplinado ordenado que no quiere tener un hijo así salía cinco de la mañana regresaba diez de la noche todo el día en el campo feliz pero escucha música escucha danzas en su casa no es la casa ya de su papá en su casa ¿qué es eso? ¿qué es eso? esto se parece mucho al relato de lo que pensaban de Jesús ahí mismo en el evangelio de Lucas dice hablando Jesús dice en el versículo treinta y tres es porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y vosotros decís demonio tiene versículo treinta y cuatro ha venido el hijo del hombre o sea Jesús que come y bebe y decís mirad un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudadores de impuestos y pecadores esta es la reputación de Jesús ¿cómo lo miraban a Jesús? como lo veían este gordo este comilón este bebedor amigo de recaudadores terrible por ejemplo hay uno de mis hermanos que quiero que vaya a la iglesia digo hermano vamos a la iglesia no bien triste bien amargados son ustedes vamos a la iglesia no amargados son ustedes no quiere porque él está feliz allá afuera porque ahí bailan cantan zapatean parece que Jesús andaba con esos y ahora aquí el hijo mayor está escuchando fiesta en su casa ¿qué es eso? hermano los fariseos eran terribles porque este hijo mayor este Rubén básicamente es la representación de los fariseos y los fariseos eran gente como lo dijo alguna vez el apóstol Pablo en Filipenses conforme a la ley ¿qué dijo? irreprensible así eran los fariseos uy se cuidaban era harto él llega ahora a su casa en el versículo 28 pregunta a uno de los criados ¿qué es esta fiesta? y en el versículo 28 dice el enojado ¿cómo es posible? su hermano ha aparecido ¿alguien ha hecho perder a su hijo? a los que están aquí quiero contar dos cositas que han pasado en mi familia la primera en mi familia cuando mi hijita mayor tenía cuatro años y mi segunda hijita tenía un año fuimos a la ceja de compras con mi esposa y estábamos ahí por el colegio Juan Capriles si alguien conoce el alto se ubica porque el colegio Juan Capriles estuvimos porque ahí es un mercado feria ¿no ve? entonces estábamos ahí y está agarrado aquí en mis hombros a mi segunda hijita amarillosa cuando estábamos con las bolsas y nos damos la vuelta no hay anarrosa ¿qué se te ha hecho y cuando se te ha perdido un nudo un nudo hermanos porque no había amiga no estaba mi hija y me he descargado a mi otra hija he corrido así gordito y mismo se hace corrido hermanos al reloj no había mi hija he ido por aquí no había mi hija he ido por allá y no había mi hija terrible sentimiento que pensamientos vienen a la mente terrible no es nada fácil perder un hijo y se egresa no si le digo ¿qué ha pasado? ella igual llorando ahí con mi hija porque le dijo que no se mueva porque estaba en las bolsas estaba con mi hija porque y una señora de pollera así grandota se levanta así y ahí detrás de la señora de pollera había estado mi hija tapada por la señora de pollera que ha vuelto a mí el alma ha vuelto a los cuatro años de lo que me he convertido en 1991 ya estaba yendo al seminario mi hermano uno de mis hermanos se ha escapado de la casa a sus doce años terrible no paraba de llorar mi madre salí a la calle julio julio nada un año y cuatro meses han pasado y no aparecía mi hermano hasta que un día mi mamá se enteró de que estaba trabajando de boceador en un minibus y creo que toda una semana ha ido a buscarlo y lo ha encontrado esa experiencia le ha llevado a los pies del señor a mi madre si no hubiera sido esa experiencia tal vez no hubiera conocido al señor pero yo no hubiera querido estar en sus zapatos en los zapatos de mi mamá porque la veía llorar la veía salir a la calle desesperada terrible es cuando mi hijo se pierde y aquí hay un hermano mayor que está enojado porque su hermano ha regresado que hermanito ¿quién quiere tener un hermano así? mejor el diablo ¿no ve? ¿y qué hace el padre? un predicador dijo a la final es mi hijo pues con palo ¿cuántos arreglamos las cosas con palo? ay no, no, no nos van a denunciar ¿cuántos arreglamos las cosas con palo? podemos ¿lo ve? tenemos el poder de Greyskull ¿no? ¿se acuerdan de eso? tenemos pero no hace eso este padre ¿qué hace? ¿qué dice? versículo 28 su padre le rogaba que entrara terrible hermanos le rogaba ¿quiénes se apuntan para tener un hermano Rubén? ¿quién se apunta para tener un hijo Benjamín? nadie Dios se ha apuntado para tener esos dos hijos ¿y saben qué? esos dos hijos estamos aquí adentro gente reglista legalista como los fariseos y gente depravada pecadora como Benjamín así somos hermanos ¿qué le dice Rubén a su padre? este tú ¿qué le dice? este tu hijo no dice mi hermanito nada este tu hijo este ¿de cómo sabría que ha gastado su plata en las consameras? ¿cómo sabría? no sé no dice el relato tal vez le ha ido a chequear el papá el papá quiere que entre a la fiesta este su hijo y no miren lo que dice por favor no ha entrado el hijo mayor a la fiesta su papá le ha rogado y se calla se parece al libro de Jonás ¿han leído el libro de Jonás? la última parte hay un silencio pero aquí el hijo mayor Rubén se queda afuera ¿quién entra? ¿quién está en la fiesta? ¿quién está en la fiesta? Benjamín el pecador el adulto el fornicario ese está en la fiesta pero el orgulloso el altivo el segnista está afuera el que dice todo lo puedo no lo necesito pero está en la fiesta el que ha podido decir es pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo ese entrado a la fiesta este padre ha dado lo mejor de si no le ha cambiado ropa le ha dado sanarias ha hecho matar el lo mejor del momento si este anciano Jacob era muy religioso ha de estar guardando para un momento especial esta vaca o este toro este carnet porque era lo mejor se lo había apartado y eso agarra para celebrar el regreso de su hijo hermanos queridos ¿por qué andaba Jesús con los publicanos con los pecadores con los recaudadores de impuestos con las prostitutas ¿por qué andaba? porque eso le agradaba a Dios le traía gozo al Señor iglesia ¿qué estamos haciendo? ¿cómo quién somos? ¿cómo este padre que da todo? ¿cómo este Rubén? ¿o como este otro? ¿cómo quién somos? esta historia el Señor Jesús la ha contado para hacer reflexionar a los fariseos y a los escribas de lo que estaban haciendo en ese momento estaban discriminando a quién a sus hermanos porque no eran extranjeros estos publicanos y estos pecadores eran judíos como ellos pero ellos eran fariseos ellos eran separados apartados puros pero nadie quiere saber nada con la chusma la chusma era Benjamín la chusma eran esos pecadores ¿quién quiere saber de esos? ¿quién quiere? Lucas 15 6 dice cuando el pastor va a recuperar la oveja perdida dice alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido aunque no lo creamos hermanos tal vez voy a utilizar más la palabra lo voy a contextualizar en nuestro tiempo ha habido discoteca en el cielo cuando nos hemos convertido ¿creen? o no ha habido ¿qué dice? ¡ha habido! ¡ha habido fiesta en el cielo! hemos sido causantes de fiesta dígale que está a tu lado has causado fiesta alegría en Dios ¿puedes decirle? sí abrázale has causado fiesta hermano pastor ¿ha causado fiesta usted? hemos causado fiesta versículo 7 habrá más gozo en el cielo por un pecador que se sepiente ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿amén? no no hay pecadores a ver los pecadores digan amén ¿qué hemos causado en Dios? fiesta alegría hemos entrado a la fiesta hermanos hemos causado alegría o somos como la mujer que va a buscar su moneda perdida cuando la ha encontrado ¿qué ha dicho? alegrense conmigo alegrense conmigo he encontrado mi moneda tú eras una moneda has sido hallado para ser un adorno del cuerpo de Cristo de la iglesia salvados hay gozo ¿qué buscaba entonces nuestro Señor Jesús? al estar con los fariseos perdón con los publicanos con los pecadores ¿qué buscaba? el gozo la alegría de nuestro gran Dios y Salvador eso buscaba eso es lo que le agradaba a Dios esta parábola ¿qué muestra? por otro lado muestra la gran misericordia de Dios de no quedarse ahí en el cielo y decir yo estoy aquí tranquilo feliz ¿qué me importa esos humanos? no la Biblia dice que Jesús vino y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como del unigénito Él se ha rebajado para llevarnos al Padre ¿alguien quiere ser como Rubén? ¿no? no queremos pero tal vez estamos actuando así hermanos queridos esa es la reflexión de este día ¿amén? ¿por qué Jesús andaba con estos pecadores y publicanos? porque quería causar gozo en el corazón del Padre ¿qué había dado el Padre? todo todo ¿quién quiere ser como Rubén? nadie pero examinémonos examinémonos hermanos porque por ahí que estamos actuando como los fariseos y los escribas no queriendo meternos con la raza de Adán porque esos somos raza de Adán raza caída y hay muchos allá afuera que necesitan un pastor que los vaya a buscar o una mujer que vaya y busque y busque la moneda perdida o como este Padre que está presto a coser y encontrar a su Hijo paz de Dios mis hermanos Dios los bendiga amén